Muy pronto, Facetas TV con su nueva imagen. ...al fiscal documentación que acredita que él tiene una actividad, una ocupación estable, una remuneración, que él además tiene familia, que él tiene un matrimonio, que tenemos un arraigo natural con un domicilio, pero toda esta documentación no sirve de nada porque lamentablemente el Ministerio Público bajo el brazo ya aporta un mandamiento de aprehensión. Lo que es llamativo en esto es que aparentemente esto va muy de la mano con la interferencia que se pretende hacer desde otras entidades y sobre todo desde otros mandos que no son obviamente institucionales en la Federación Boliviana de Fútbol y esta intervención pasa seguramente por quererse hacer del cargo de la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol a título judicial. Entonces es muy preocupante esto, se entiende que Bolivia tiene consagrada en la ley del deporte justamente en el artículo 12 la garantía de que las instituciones del fútbol como es la Federación Boliviana pues están amparadas en una normativa primero interna y por otra parte una normativa internacional. Por lo tanto cualquier interferencia y cualquier intervención de terceros en lo que es la Federación Boliviana es absolutamente ilegal. No queremos decir con ello que la Federación Boliviana de Fútbol ni sus autoridades estén excluidas de cualquier sometimiento a la ley, pero lo que nos llama la atención es que en el mandamiento que se nos ha entregado seguramente se está usando como causal de esta detención una supuesta estafa agravada por el hecho de que se celebró en el 2013 un partido de fútbol que se hizo previo convenio entre las federaciones de Bolivia y de Brasil para recaudar fondos en favor de la Federación Boliviana. Ese hecho ha sido tomado el día de hoy como motivo de la detención de manera muy vergonzosa y para mí bochornosa en un Estado de Derecho porque así sea la persona o el dirigente que no nos simpatice, que tengamos cualquier animadversión o divergencia de orden orgánico, de orden institucional, eso no le da derecho a ningún gobierno, a ninguna autoridad política o a ningún funcionario público a ordenar a dedo la detención preventiva de nadie en este país. Debió este Ministerio Público siendo ecuánime, siendo autónomo, sobre todo siendo independiente funcionalmente, primero escuchar al imputado, escuchar al denunciado y no a simple denuncia del señor Zuleta, pues obrar en consecuencia cual si fuese esto una agencia de gobierno. Bueno, entonces nos apena mucho esa conducta y queremos que confiamos en que la justicia de este país vea que para haber consumado esta aprehensión el día de hoy no había ningún motivo legal, no había ningún justificativo instrumental para detener a un ciudadano, así no nos caiga, vuelvo a decir, así no nos simpatice, así no sea de nuestro agrado o así tengamos cualquier discrepancia futbolística, dirigencial, pero esto pasa por un tema que se llama filtros judiciales, filtros legales, filtros constitucionales que no los ha vencido para estar en este momento aprendido. Voy a yo, como su abogado, voy a ver, me voy a aproximar a los recintos de la FELCC, a ver qué otros documentos más se estén emitiendo en este momento, pero vuelvo a decirlo, estamos realmente muy consternados con la actuación del Ministerio Público, teníamos la ilusión, aparentemente es una ilusión totalmente ingenua de esperar una investigación coherente, una investigación sensata por parte de las autoridades que están a cargo del Ministerio Público. ¿Estafa agravada a los países de la denuncia de la Sion Zuleta? Sí, el señor Zuleta se había personado el 19 de junio, si no estoy equivocado, porque nos han entregado hoy la notificación, la denuncia, y hubiese él alegado que hubo una estafa agravada supuestamente por hechos relativos a un partido que se hubiese celebrado entre un convenio entre las dos federaciones de Bolivia y de Brasil. Sin embargo, esta denuncia que no ha sido investigada, que recién hoy se lo escucha al denunciado, pues ya es objeto de una primera sindicación, y nada más y nada menos que con una orden de aprehensión. Doctor, ¿a qué viene en términos legales? Bueno, en términos legales lo que corresponde es que el fiscal articule una imputación, que yo no entiendo cómo va a articular, si recién está empapándose, o por lo menos está conociendo la versión de Carlos Chávez, tiene que articular una imputación formal en un plazo, ponerlo a disposición del juez con una imputación formal en el plazo de 24 horas, es decir, que mañana, y esto es muy casual, que hoy se detenga y mañana el Ministerio Público tendría que presentar una imputación formal y solicitar medidas cautelares ante el juez de la causa, que es el juez cuarto, creo, el doctor Valdivieso, si no estoy equivocado, y el juez señalará una audiencia de medidas cautelares, me imagino, en las siguientes 24 horas, es decir, el domingo tendríamos que estar en rigor sometidos a una audiencia de medidas cautelares para que sea el juez el que evalúe las actuaciones en mi criterio, respetando obviamente las decisiones que tomen estas autoridades del Ministerio Público, absolutamente ilegal. ¿Solamente Carlos Chávez? Bueno, entendemos que también se han, hoy se ha producido una aprehensión más, pero bueno, eso lamentablemente yo no puedo, no tengo yo la información, pero bueno, eso es, entendemos que se ha practicado una aprehensión más al día de hoy.